Hola a todos bienvenidos a mi canal. En el último episodio, vimos que Zizek comenzó a sospechar de Kanan y Sual, me pregunto si aprenderá todo y se lo dirá. O Zizek no aprenderá nada, o Fikret no soportará el llanto, y la tristeza de Ser y le contará todo a tu parche. Incluso si Llaman se entera de todo, será demasiado tarde, ¿podrá perdonar a su estrella del norte en la mañana? A ver qué pasa el lunes entonces. Él dijo, estoy fuera de la mañana, ya no tengo fuerzas, ya no estoy seguro de quererte. Llaman dijo que lo que dijiste no es cierto. Ser dijo que esta es la verdad, incluso si no quieres creerlo. Kanan y Sual los miraban desde la puerta, ella dijo, hiciste justicia al papel de Kanan, bien hecho. Llaman dijo, yo soy mi estrella del norte, dime, déjame aplastarlo, dime que nos salve de esta separación de muerte. Dijo que la temporada ha terminado. Llaman se enojó mucho, se volvió loco, destruyó todo. Kanan dijo, ¿por qué se molestan mutuamente en un momento como este? ¿Es algo que sucederá? Llaman dijo, ¿en qué te diferencias de esa mujer que nos dejó a mi padre, a mis hermanos y a mí? Dijo, no hay diferencia, no hay diferencia. Empujó el amanecer, estás huyendo porque es difícil, esto es más despreciable. Nos vemos a todos. Les agradecería que no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal.